Tienes este mensaje en tu Chromebook y ahora necesitas crear un USB para hacer el recovery Pues este video es para ti, corre el intro Hello Carlos por aquí de Módulo 29 traiéndote otro tutorial más Y hoy vamos a trabajar con esta Chromebook, ok? Tiene este mensaje de error en la pantalla y necesitamos reinstalarle el sistema operativo Así que vamos a crear un USB con esa imagen para poder reinstalarlo Vamos para el escritorio Y ya nos encontramos en el desktop, lo primero que vamos a hacer es abrir Google Chrome Ya que es el navegador que tenemos que utilizar para poder instalar esta extensión Que nos va a permitir crear nuestro USB para hacer el recovery de nuestra Chromebook Así que vamos a poner por aquí el Chrome Web Store Una vez entramos a él, vamos a entrar aquí a la tiendita Y aquí entonces vamos a escribir recovery, ok? Y una vez nos sale esto, tenemos por aquí esta herramienta que dice Chromebook Recovery Utility Ahora es buen momento para que insertes el USB en tu computadora Bien importante, este USB que vas a instalar Por favor asegúrate de que no tenga nada, ya que lo vamos a borrar, ok? Ahora ya con ese mensaje, vamos a volver para atrás Y entonces tenemos por aquí lo que es el Chromebook Recovery Utility Vamos a marcarlo y le vamos a dar Add to Chrome Aquí nos va a preguntar si queremos añadir la extensión Le damos que sí Entonces vamos a darle un breakcito, ya va a ser lo suyo Y ya entonces con eso instala la extensión Y ahora vamos a abrirlo Ya estamos por aquí Nos va a pedir que tengamos un USB Ya yo tengo el USB conectado Ahora simplemente le damos Get Started Y entonces aquí vamos a buscar el modelo de nuestra Chromebook En este caso yo estoy trabajando con una Acer Vamos a ver si nos sale por el nombre Chromebook 315 Vamos a ver Si no te sale, simplemente puedes darle Select Model from a List El manufacturero en este caso es Acer Vamos entonces aquí al modelo 315 So que vamos a seguir por ahí para abajo 315 Ok, este es mi modelo Ahora, a la parte de abajo de tu dispositivo Vas a tener un sticker normalmente que tiene el número de serie Y el modelo exacto So que mi modelo es el CB315 CB315 Ese mismito es CB315 Ok, míralo ahí Ya yo identifique mi modelo Este aquí Y ya entonces Ya sabe cuál es el modelo exacto De tu Chromebook Ahora le vamos a dar Continue Ya está el USB instalado Míralo por aquí Y simplemente le vamos a dar Continue por aquí Ahora ve Ya nos va a decir que esto se va a borrar Ok, nos va a borrar el USB completo Están advertidos Y le vamos a dar Create Now Ahora simplemente Vamos a dejarlo correr por ahí para abajo Perfecto Ya con eso terminó Entonces la instalación de la imagen En el USB Que vamos a usar entonces Para la segunda parte de este video Que es entonces cuando reestablecemos El sistema operativo En esta Chromebook Bueno, corillo Como escuchaste Quédate pendiente Ya que viene una segunda parte de este video La primera parte fue Creando la imagen Para entonces poder Restablecer el sistema operativo De la Chromebook Y el segundo video Entonces enseñándote ese proceso De cómo reestablecerle El sistema operativo A la Chromebook ¿Verdad? Valga la redundancia por ahí Ahora sí Con esto los dejo Si te gustó el video Dale like Si quieres ver más videos como este Te recomiendo que te suscribas Y nos vemos en el próximo See ya